Arranca la pena No te has cortado el jote Ok mani, pero vas a comer mis tijotes Para demostrar te voy a enseñar mis lotes Así que te voy a ganar que te provoque un cincope Te vas a caer cincope Porque te voy a llevar la burger Y tu eres un tartaja Y también la caja de master El track me grabas Tú sin sílabas Yo entra más fuerte que La FNF Y se ruen sin sílabas Rubén sin sílabas Rubén no de noviez Ananuel como maga Yo tengo master Mejor que me escuches Buena oportunidad La falla de Luis Núñez Es bueno desde la niñez Hasta ahora pero malos Yo los anguchillé Ellos van para hacernos como escribe Yo quiero rapear Como Don Omar Dile Dile Dale, no, dale Que hablan del crie Si yo te crie Quierro, no te confies La vaca que ríe Toca los timbales Yo también me encuentro Si tú pones De todos los carnavales Por los disfraces No hables de mi ser Si mi tini me conoces Última Si no me conoces Tenemos los mismos años Y las mismas cosas Nos hemos visto En miles de parques Nos hemos puesto En la misma canasta Con distintas voces Que no te conozco Poses Y tú no me conoces Si me llamo Pablo Carita de aria El cuerpo diablo Con el dios de caballo En un establo Conversación en tablo ¡Liuco! 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 Me pregunta cómo es Tienes tibia y la mía de corroe Mis atenciones no salen ni en la rae Me miras a la cara y te distraes ¡Liuco! Porque eres una rata En el Manhattan De esas que te distrae Que el odio de corroe Te falta rae Te vas a caer ¡Liuco! Te vas a caer De esa persona en la fuente De ti que fue No sabré que me sube Pero eres tope mano Yo siendo azotar De la Rue ¡Liuco! De la Rue A los ojos como enzúe No insinué La luz tenue Y partiéndola siempre con el túnel ¡Liuco! Partiendo suerte con el túnel Lo han dicho antes La de visión túnel Mejor que nunca Y no soy lucafune Pero todos siempre dudan tu fe ¡Liuco! ¡Liuco! Que tu fe Meto electricidad Llego en tu enchufe Pa' que te de un contocircuito En el circuito ¡Mucha fe! Sí, sí Tú eres un hijo de puta Yo soy el triplo Nunca se me pude la fruta Querías un enchufe Pues te gusta Yo no necesito hacer el puto ¡Tatu de buta! ¡Liuco! No vas a debutar Pues tu costerita Al pegarse y lo chuta ¡Liuco! ¡Liuco! Y es tu cabeza Es el derecha Y su tuya es la puta Sí Soy de coxi Tienes coxis Dosis de sota Sí Hermano No se me atrache Ese cabrón Parece un requete José Mota Te voy a matar Quien está la cara De una prostituta ¡Ah! Se te ve las siluetas Réntase la chiruleta Tienes cara De joder las pollas ¡Hey! Y tu de prostituta Que come pollas Es locas y flautas Sí Ponle pausa la paula ¿Para qué actúas Si siempre fraguas ¡Multima! Pero no se atentúa Y apuesta insinuar Te mando un mua Y las vayas por las mañanas Como una grúa ¡Tiempo! 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sinco! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Tiempo! 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 ¿Tiempo! ¡Tiempo! ¡Negro! ¡Soy un negro! ¡Le meto arroz! ¡Alo ¡Cabón! Y sale muy monstruada, es lo que me separa Es la verdad que avergona, perdona Que no va a palpar, que va a impresionar Te pones de cundilla y de rodilla Me estupan la polla y me brillas Tía Pamplona, sí Tía Pamplona, yo las tiro todas a tres lúgulas o planas No tengo ni un plan, ven y un plana No sé si vuelo o soy, o no puedo planear Es un funcionario, eso que no tengo agenda Argentina 2030, Argentina, GF de verga La gente te come, sí Esto es la fea, te salen las cepas y parecen GAMEL GAMEL, 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 GAMEL Suena esa meme Si quieres flow, frío, no necesitas Llámame Y si quieres salir de fiesta Y acabar el ruina, o me te he de M ¡Qué, qué, 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 qué Me saco el bicho pa' quemarme Me saco el bicho pa' quemarme Si me ven metiéndome, M, mátame No quiero la mamá Para que esa mame Y se traje el jugo de la mame Yo, yo, qué, qué, qué pasó, mamén Pronuncio mal el nombre como guayamén Si tú quieres una guayamén Pues entonces que me llamen Así son cuatro bases, llamen Hermano, no comprenden Estos se venden Y yo le raro finas, que me vengan De un tuve ¡Estos se venden Que loques! Y dice amén Llevo a tu decir amén Con el rezo Llámame, yo te enderezo Pa' que andas en tu fuego Fuego, la gran cuatra Y sin planearla, ¿qué vas a contar? Me vas a rifarte a pala Vienes al baño a pensártelas Y yo solo vengo a ver el cuero Y a que chupes tú la Te respondo a la última La de pensar es pena No de pensártelas ¿Tú qué serás? Una estrella, un patrocinio es pena Me la voy a dar partera Esto es rapear, no es pegar ni despega Solo pega fuerte, no hace pega Ya lo dijo Dios Y yo soy el que lo pone a prueba Chavales El ganador de las Manhattan Battles Se la damos en la cuenta de bien 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 3, 2, 1 ¡Se la lleva allí!